Hey, 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 Mexican Music, Mr. Liru Flaco, hey, escucha Dame, dame, lo que no le das al otro, aquellas madrugadas con caricia y huesos rotos Dame, dame, lo que no le das al otro, aquellas madrugadas con caricia y huesos rotos Provocando por mi enfermedad, todo lo que te veo te voy a mamar, te voy a mamar, escucha Disculpa mi ignorancia, pero soy natural, eres mía desde el segundo que empezó a contar No cuento la entrada ni la salida, solo veo tu cuerpo sudar Navegar lentamente en mí, hazlo despacio, rápido, como te guste a ti Recuerda que lo que hacemos nadie lo sabrá, mami Recuerda que lo que hacemos nadie lo sabrá, mami Dame, dame, lo que no le das al otro, aquellas madrugadas con caricia y huesos rotos Y huesos rotos, poniendo, provocando enfermedad, yeah, provocando enfermedad Todo lo que te veo te voy a mamar, yeah Dame la madrugada completa, completa, quiero tenerte atada a todas mis penas, pena, pena Que se vaya pero que venga contigo esa condena, esa condena En la oscuridad, como gatos, pero fumando hierba, yeah, yeah Pero fumando hierba, solo contigo, la noche completa Disculpa mi ignorancia, mi ignorancia, pero soy natural Eres mía, desde el segundo, te empezó a contar No cuento, las entradas, ni la salida, solo veo tu cuerpo sudar, yeah Solo veo, tu cuerpo sudar Dame, 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 lo que no le des al otro Aquellas madrugadas con caricia y huesos rotos Y huesos rotos Provocando, poniendo enfermedad, yeah Poniendo enfermedad Todo lo que te veo te voy a mamar Te voy a mamar Navega lentamente en mí Navega lentamente en mí Hazlo despacio, rápido, como te guste a ti Recuerda, que lo que hacemos Nadie lo sabrá, mami Yeah Nadie lo sabrá, mami Dame, oye, dame Lo que no le des al otro Aquellas madrugadas con caricia y huesos rotos Provocando, poniendo enfermedad Todo lo que yo te veo Te voy a tocar Te voy a acariciar Toda la noche completa sin parar 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 Toda la noche completa sin parar